política exterior hecha trices mientras tanto la cancillería se convierte en un actor pasivo que sólo se dedica a intentar interpretar lo que expresa el presidente en esos mensajes por luis diego monsalve hay una expresión más fuerte y coloquial que podría describirlo mejor pero por respeto a los lectores utilicemos un término más suave la política exterior colombiana está hecha trices en la medida que ya sólo responde a los impulsos tuiteros del presidente petro luego del ataque terrorista de jamás a israel que no se puede llamar de otra manera la cancillería colombiana rápidamente emitió un comunicado el 7 de octubre condenándolo pero al mismo tiempo pidiendo un acuerdo de paz que permita a ambos pueblos palestino e israelí vivir en paz cada uno dentro de fronteras definidas y mutuamente acordadas unas horas más tarde dicha declaración fue borrada y sustituida por una nueva declaración que eliminaba rechazo a los actos terroristas y sólo lamentaba las afectaciones a la población civil ese cambio de postura fue resultado de la maratón de trinos que comenzó el presidente petro para expresar su opinión sobre el tema y reenviar múltiples informes y mensajes que se ajustaban a su visión personal del conflicto lo que más resalta es su negativa condenar los actos terroristas a pesar de los múltiples llamados que le han hecho desde diferentes orillas en el país y desde el exterior hay muchos argumentos para depender el derecho de los palestinos a tener su país e igualmente hay acciones del gobierno iraní especialmente en los últimos años que pueden merecer críticas pero al no hacer esta condena colombia está perdiendo legitimidad para criticar violaciones al derecho internacional humanitario por cualquiera de las dos partes por otro lado se prepara una visita presidencia a la china para finales de mes y según la información que el propio presidente ha dado a los medios el tema principal de su reunión con xi jinping será la búsqueda de un cambio de diseño y ejecución del proyecto del metro de bogotá de elevado a subterráneo este no debería ser un tema entre los jefes de estado en la medida que se trata de un contrato en ejecución entre un gobierno local bogotá y algunas empresas chinas veremos que resulta la visita pero deja mal sabor pensar que por poner en primer plano un tema político local y interés personal del presidente posiblemente se desaproveche la oportunidad de llegar a acuerdos en beneficio del país con la segunda economía del mundo como pragmáticamente lo han hecho países de la región como brasil chile o recientemente ecuador sumemos a esto que petro mantiene al estilo del dictador de república bananera discusiones permanentes con dignitarios de otros países embajadores y todo aquel que se atreva a controvertirlo mientras tanto la cancillería se convierte en un actor pasivo que sólo se dedica a intentar interpretar lo que expresa el presidente en sus mensajes lo último que está sucediendo al tiempo de escribirse esta columna es el fuerte comunicado del gobierno israelí incluyendo citación a la embajadora colombiana en ese país por algunos de los trinos del presidente y la respuesta en caliente de petro amenazando a suspender las relaciones con israel un aliado histórico del país a este paso vamos a terminar peleando con medio mundo